Yo 632 Movimiento Juvenil llegó al municipio de Ciudad Fernández Jóvenes dan a conocer información que según ellos se oculta a la población Invitan a más jóvenes a que se unan a este proyecto Anunciaron un movimiento para el próximo domingo por la tarde Nuestro movimiento se debe, el objetivo final es la objetividad de la información Que se ve principalmente en las cadenas de televisión nacionales Luchamos por una democratización de los medios de comunicación Principalmente como menciono los nacionales Buscamos que la gente esté informada de sus candidatos Que su voto sea consciente, que sea razonado Y que no se lleve solamente por un impulso O por una casualidad nada más de que una campaña llamativa Y votan por los candidatos No, lo que buscamos es que su voto sea lo más informado posible Para que a la hora de ir a las urnas puedan obtener un buen candidato Que los represente realmente, que los apoye en realidad Y no se dejen engañar por candidatos que a lo largo de la historia Solamente se acercan en las campañas Después llegando al puesto, al poder, los dejan a un lado Entonces es lo que buscamos, que la política sea más competitiva Y que ahora sí que los ciudadanos es a los que nos toca hacer que los políticos trabajen Ese es nuestro objetivo ¿Qué hay con las candidaturas? Así es, de hecho decían que nos patrocinaba Josefina, Andrés Manuel, las FARC Y muchas cosas se decían a nivel nacional De entrada, de inicio Por ahí hay gente de un partido en específico Que por ahí trata de sabotear el movimiento Es un movimiento juvenil incluyente Pueden participar adultos Gente que trabaje Gente que se interese principalmente en los asuntos políticos Y no, para nada No tenemos ningún tipo de apoyo De algún partido, de alguna persona O de alguna asociación De hecho, lo que ven aquí A nuestras espaldas Todas las cartulinas Todas las fotos Todo esto Lo investigamos en internet Y simplemente es información Muchos nos comentan que Oye, ¿por qué pones información mala? No, no es información mala Es simplemente información Si la gente, las personas lo quieren ver Como algo malo Como algo bueno Es un punto de vista muy personal Muy subjetivo Entonces es algo que respetamos Y también lo que queremos ver Que se note Es que exista una libertad de expresión "...hacer la música de 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 la música Gracias.